Este canal tiene varias secciones que me han permitido a lo largo del tiempo que lleva tratar diferentes temas sin la necesidad de hacer o buscar al distinto por cada una de ellas. Y una quizás muy importante para mí que no seguí desarrollando es la del minucioso, en la que me encargo o me pretendo encargar de alguna suerte de ideas que popularmente se dicen, se afirman, pero que no se cuestionan porque las consideramos verdades, porque las consideramos muy importantes, porque tienen un carácter sobre todo de orden ideológico, cosa que en el día a día, en la actualidad, pues se suele hacer mucho, sobre todo porque en realidad estas ideologías, más que expresar una verdad, están dando a entender un poco el espíritu dogmático que en el fondo todos los humanos tenemos, con alguna idea de más o de menos, pero que en últimas nos agrada. Y pues en ese sentido, el minucioso intenta ser, y he querido recuperarlo precisamente por eso, una de las secciones que a mí más me gusta. Y siempre quería darle como una situación, un ambiente, una condición un poco mejor en términos técnicos, pero dije de aquí a que eso llegue, no lo hago, y prefiero en realidad comenzar a trabajar así, con lo que tengo, con lo que puedo, en este momento, sobre todo porque hay veces por el tiempo no alcanzo a hacer muchas de las secciones que a mí me gusta hacer en el canal, y más aún que tengo otras que quiero agregar. Y bueno, en esta ocasión quiero iniciar con un tema que a mí en particular me gusta mucho, y se basa en un texto que escribí hace unos años, porque tiene que ver con el orden epistemológico, un tema que a mí me gusta mucho, y que me parece que cuestiona ese espíritu dogmático que venía enunciando, sobre todo porque me permite a mí evaluar esas ideas, no solo con pensamiento crítico, que es un elemento importante dentro de él, sino con lógica y también con la capacidad de evaluarlo a partir de lo que conocemos en términos científicos. Y esto es importante porque lo que vamos a hablar hoy bordea incluso a las mismas ciencias, o lo que pretende ser una ciencia. Y esto es importante porque muchas personas piensan que solo por el hecho de tratarse algo académico, por tratarse algo universitario, por decirlo o afirmarlo personas que se han graduado, necesariamente la afirmación tiene un carácter científico. Y esto lo quiero explicar bien porque hacer ciencia es muy complicado, incluso para aquel que efectivamente ha hecho mucha ciencia escribiendo artículos, desarrollando ideas, generando experimentos incluso, porque es muy fácil ser abordado por la pseudociencia o la mala ciencia, entre otra suerte de errores que podemos tener y de la cantidad de sesgos que nos pueden bordear todo el tiempo rodeándonos y asediándonos. Y como les decía, esto se va a basar en un documento llamado Mentiras por Verdades, que lo escribí hace mucho tiempo y que apareció en un blog universitario. Y me gusta porque cuestiono una serie de ideas que la gente tiene como algo común a veces y que consideran cierto. Y este es el riesgo que se corre a la hora de querer afirmar algo en términos científicos. Como sea, todo parte de cómo hace ya bastantes años, ya cerca de unos 11, 12 años atrás, tres economistas llamados Howard Bonnehor, Caroline Buenling y Gregory Price, escribieron un pequeño título llamado Short Criminals, Pequeños Delincuentes, y tiene un subtítulo bastante sugestivo, ¿no? Estatura y Crimen en la América Temprana. Ese libro se publicó en el año 2012 por el Journal of Love and Economy y fue publicado en la Universidad de Chicago, nada más ni nada menos. Y ellos exponen allí, esta tripleta de economistas, unas tesis de carácter antropométrico, que por cierto no son nada novedosas, y allí aseguraban que los atributos hereditarios se traducían en desventajas a la hora de conseguir empleo. Esto implicaba, por supuesto, que las personas, se supone de baja estatura, tenían un 20 o 30% más probabilidades de terminar en prisión que factores como el sobrepeso y la falta de atractivo se vinculaban muchísimo con la delincuencia, que los altos conseguían más fácil empleo y que los atractivos, por supuesto, ganaban más. Cuando yo leía esto, pues siempre me preguntaba, bueno, y uno que siempre termina en el punto intermedio, que no es ni tan alto, ni tan guapo, ni tan gordo, ni tan flaco, ¿cómo va ahí? Entonces, este tipo de cosas siempre hacen cuestionar estas afirmaciones que pueden venir de parte de supuestos autores muy acreditados, por lo menos en su área. Ahora bien, cuando muchos empresarios leyeron esto, pues confirmaron gran parte de los prejuicios y vieron justificadas muchas de las ideas que tenían y sobre todo de las decisiones que solían tomar a la hora de generar procesos de contratación. Eso, por supuesto, reforzó sus prácticas empresariales de empleo, pero lo más grave no solo fue eso, sino que para muchos se estaba ante una verdad comprobada por la ciencia. La famosa frase comprobada científicamente. Muchas de esas frases o de esas cosas que suelen decirse que se comproban científicamente no lo están. Y un ejemplo de ellos fue esto. Pero ciertamente, y en ese sentido, pues nada más lejos de la verdad. La antropometría económica en realidad es una subdisciplina de la antropología económica y pretende estudiar las características físicas y su relación e influencia en el comportamiento social. Esto es una subdisciplina bastante incipiente, con unas bases científicas bastante cuestionables y suele hacer deducciones y declaraciones muy rotundas que en realidad tardan y es muy difícil de comprobar y cuando se ha hecho, pues no suelen pasar los exámenes rigurosos empírico estadísticos serios. Y no solo eso, sino que además parten de unos principios bastante prejuiciados. Ahora bien, lo interesante detrás de todo esto es que quienes creyeron las afirmaciones de estos célebres economistas pues simplemente cayeron por inocentes al no conocer la capacidad de extrapolación inferencial de una muestra tan sesgada como la que sugerían los autores. Pero ese es un error muy común en ciencia y se extiende de tal manera que puede llegar a ser o puede volverse un Vox Populi permeando así la cultura popular y transformándose incluso en leyendas urbanas y hasta lo que popularmente conocemos hoy como los Creepypastas sobre todo pues por internet tema que también en algún momento consideraré en abordar de manera específica aquí en el minucioso. Ahora bien, dado que las ciencias sociales tratan de un gran conglomerado de temas que son producto por supuesto de las interacciones sociales y de las grandes condiciones culturales que de los muchos pueblos y etnias asociaciones, grupos que llegan a un determinado lugar es muy común el factor que el factor de análisis mejor dicho se encuentre bastante asediados por los sofismas que pretenden servir de conceptos explicativos cuando en realidad lo único que están haciendo es entorpecer la comprensión de la realidad humana. Ahora bien, si a lo anterior le sumamos ese terrible hábito de uno examinar de manera deficiente aquello que se afirma si es por no decir que no examinarlo y buscamos y caemos inmediatamente en el fideísmo es decir, creo porque me lo han dicho una de las mentalidades una de las formas de la mentalidad masa crítica que puede existir pues vamos a cometer el error de dar por sustantivo aquello que a todas luces es incidental y aquello que es superficial lo vamos a dar por profundo y ahí van a partir errores muy grandes sobre todo a la hora de apreciar fenómenos sociales muy complejos que a propósito me trataré aquí más adelante uno de los temas favoritos míos cuando consideran explicaciones bastante pobres a la hora de dar cuenta de fenómenos sociales me refiero a para mí la denostadísima expresión construcción social que se emplea muy mal o para en términos filosóficos hablar de la deconstrucción que dos términos que han sido plenamente abusados a la hora de explicar los fenómenos sociales como sea, es muy a menudo es muy común que se tomen decisiones desacertadas por tener estas creencias falsas sobre nuestro comportamiento y sobre todo porque ese comportamiento se supone que está muy arraigado en la sociedad y de esta manera pues se van a gestar una serie de sentencias muy comunes que van a pasar como verdades sobre la conducta humana y esas tienen implicaciones fuertísimas es interesante que hay un libro que se escribió dos años antes que este de pequeños criminales que se escribió en 2010 exactamente y se llama 50 grandes mitos de la psicología popular destrozando los conceptos erróneos generalizados sobre el comportamiento humano este lo escribió Scott o Lilienfeld y allí él menciona una serie de ideas que se repiten generalmente al punto de llegar a considerar que son explicaciones de realidad y de la realidad como tal de aquello que se supone que se está estudiando es decir, son explicaciones verdaderas y certeras sobre eso voy a anunciar aquí brevemente algunas de ellas seis exactamente que menciona el autor Lilienfeld y las examinaré para que nos demos cuenta de los errores que están allí implícitos y seguramente muchas de estas ideas populares ya ustedes han oído cómo se hace crítica de ellas en muchísimos videos ya la más típica y la más conocida por ejemplo la gente solo usa el 10% del cerebro la verdad es que el cerebro funciona de muchísimas maneras y esas funciones demandan mucha energía eso implica que un órgano tan grande como el cerebro no emplea en realidad una mínima parte al contrario aún las tareas más pequeñas requieren de una contribución de gran parte del cerebro el cerebro está activo en diversas áreas y funciones todo el tiempo y no hay región alguna de él que deje de estar activa en algún momento por responder o que no esté de manera constante y activa operando incluso para cosas no tan inteligentes y lo interesante es que hay áreas del cerebro que no tienen roles específicos y pueden acompañar a otras o ser acompañadas por otras a la hora de resolver un dilema veamos ahora otro de los elementos que hacen parte de esas creencias populares y este en particular me gusta mucho porque me toca con un tema que he trabajado bastante y sobre el cual se me consulta mucho y es el punto de si los sueños tienen o no significado la creencia general es que sí que tienen un significado y en realidad pues todos soñamos creemos que necesariamente dichos sueños tienen que tener así un significado como tal y que es importante y decisivo para nuestra vida o que como pensaba Freud son un reflejo de problemas escondidos en el subconsciente sin embargo esto no tiene por qué ser así hasta donde se sabe la neurociencia ha descubierto los sueños más bien como una suerte de programa de la actividad cerebral un tipo de esfuerzo que junta información al azar y esta es coordinada generando un tipo de historia más o menos coherente o nada coherente y en realidad los sueños pueden tener más interpretaciones personales que reales y no existe una evidencia científica sólida que respalde que todos los sueños tengan significado profundo algunos sueños muchos de ellos en realidad son el resultado de procesos aleatorios y no tienen ningún sentido más que su mero acontecer y esto es interesante porque la creencia o parte de nuestro sesgo personal es pensar que porque nos ocurre tiene que ser significativo y muchos sueños son simplemente tonterías pero hay unos que sí y hay unos que son bien importantes y tienen unas condiciones bien especiales pero no es una declaración que se pueda ajustar a todos los casos y eso hay que decirlo pues claramente otra idea muy común y esta ya tiene que ver mucho con el orden sociosexual y es la idea de los opuestos se atraen y lo que se ha demostrado es al contrario la gente similar es la que suele relacionarse muchísimo más sea el tipo de relación que se busque ya sea de amor de amistad o de negocios pues en realidad lo que garantiza la permanencia y la estabilidad a la hora de relacionarse son los estados de similitud en realidad lo que apunta todas las investigaciones hasta donde se ha investigado mucho al respecto del amor y las relaciones en pareja que es bastante se sugiere que las personas tienden a relacionarse con individuos que comparten intereses valores y características similares la idea de que los opuestos se atraen es un estereotipo que en realidad no siempre se aplica a la realidad otra idea que va más o menos o que tiene que ver en algún momento con la anterior es esta idea de que las mujeres y los hombres se diferencian en su forma de comunicación la verdad hasta donde se ha descubierto y la evidencia apunta hacia allá es que no hay tanta diferencia ni es tan significativa la manera en que unos y otros nos comunicamos esa expresión de que las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte pues no es tan cierta y es una idea muy popular que a la gente le gusta por generar una oposición en términos simbólicos míticos nosotros tenemos culturalmente muy afianzada esa idea pero en realidad los seres humanos compartimos muchos elementos en común y las divergencias aún entre las dos digamos los dos sexos no son tan fuertes como para fundar una idea de separación total como afirman algunos en realidad las diferencias son mínimas y por lo tanto no puede decirse de manera tajante que en la comunicación es netamente diferente otra idea muy común que también por supuesto como indica el libro que es de carácter psicológico es la idea de que los deprimidos son los que suelen ya saben lo digo porque aquí se supone que no hay que decir y eso políticamente no me gusta puesto que es la palabra adecuada pero bueno para no afectar el video pero la verdad es que todo tipo de personas pueden llegar a ser y esto por diversos motivos no solo la depresión se han encontrado personas por ejemplo que ante un desorden de pánico o una fobia social por casos de personalidad fronteriza por desorden de la personalidad antisocial o con problemas de identidad de género pues lo terminan haciendo incluso se conoce el fenómeno de aquellos que lo hacen de manera racional es decir que tienen una total conciencia y no hay ninguna presión alguna sino que deciden hacerlo este acto es en realidad algo muy complejo y puede ser el resultado de muchos factores y no se le puede dedicar únicamente una explicación y menos a la depresión no todos aquellos que están en un estado depresivo lo terminan haciendo y en realidad este puede afectar a personas con una variedad de condiciones de salud mental que no solo incluyen la caracterización que da la depresión otra idea muy común es la de una actitud positiva previene el cáncer esa es una idea muy 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 común es una idea bastante común bastante básica esta de que los pensamientos positivos pueden ayudar a evitar las dolencias graves o crónicas lo mejor en realidad que pueden hacer una terapia en grupo o una intervención psicoterapéutica es mejorar la calidad de vida del paciente pero no extenderla no existe al menos una colección científica directa entre una actitud positiva y la prevención del cáncer aunque el bienestar emocional puede influir sin duda en la salud general el cáncer como tal es una enfermedad muy compleja con múltiples factores genéticos ambientales y de estilo de vida que contribuyen a su desarrollo lo que no quiere decir por supuesto que una persona que padezca esto no debería o lo mejor es que se procure a sí mismo una vida pues más calmada y más tranquila más relajada y más llena de un pensamiento positivo si es posible lograr y mucha gente sé que lo logran bajo estas condiciones y obviamente su calidad de vida mejora pero no podemos tomar una relación directa y causal entre una y otra para afirmar que el buen pensamiento afecta para mejor el desarrollo del cáncer prolongando la vida de un paciente ahora bien cuántas veces no se habrá leído este tipo de cosas en un periódico en internet en un libro en una revista todos ellos eso sí tremendamente mal informado cuando no se habrá leído cosas semejantes a esta y sobre las cuales no hemos puesto un ápice de duda puesto que las vamos a considerar una verdad incontrovertible cuando afirmamos y cuando escuchamos afirmar a otros que esto ha sido comprobado científicamente la ciencia como principio tiene el ser autocorrectiva y por eso no debe extrañarnos que lo que se afirme una vez sea revaluado más tarde que se vuelva a presentar otro tipo de evidencia que contradiga lo anterior lo interesante es que aquello que no es ciencia cada vez tiene el buen hábito de cambiar aquello que ya se ha comprobado que no es cierto los dogmas que no solamente son de orden religioso difícilmente cambian aunque cambian y esto es un punto que incluso hay veces los cientificistas que aman la ciencia sin conocerla tienden a criticar de aquello que no es ciencia pero en realidad las cosas cambian todo cambia como sea los vicios mentales se vuelven hábitos que van moldeando nuestra conducta y que modelan a su vez nuestros prejuicios mentales y son tan fuertes y tan arraigados que si no nos cuidamos bien de ellos pueden ser motivos de la investigación y por eso como decía Gastón Bachelard hay que hacerle un psicoanálisis al conocimiento los errores epistemológicos en las afirmaciones que yo presenté aquí basado en el libro mencionado están relacionados con la forma en que se aborda el conocimiento la interpretación de la evidencia científica y la forma en que se extrapolan conclusiones sin una base sólida estos errores de orden epistemológico reflejan en realidad la falta de rigor crítico en la evaluación de las afirmaciones y en la extrapolación de las conclusiones basadas en esas suposiciones o creencias populares en lugar de hacer una evaluación y una búsqueda de base sólida de orden científico ¿cuáles son los errores que podemos encontrar aquí en estos puntos que hemos destacado como mentiras que pasan por verdades? el primero de ellos es el aceptar sin cuestionar mitos populares los mitos populares pueden servir en términos de conocer cómo funciona un grupo y qué valores operan a través de ellos pero en términos científicos a la hora de evaluarlos uno tiene que tener cuidado al dejar filtrar esa información sin cuestionarla entonces hay veces se aceptan muchísimos de estos mitos sin tomar mayor consideración es más porque se creen que son parte de esa misma verdad de la verdad que ya se debe comprobar el segundo error es el que se hace que se supongan significados universales a fenómenos subjetivos cada persona cada individuo tiene un mundo muy particular en su subjetividad y extrapolar y transmitir y pasar y casi que homogenizar a partir de su concepción personal el mundo es un gran problema porque eso hace que las personas tiendan a pensar en mi verdad en mi método en mi sistema de creencias como aquello que debe ser afirmado y comprendido en una investigación otro de los errores es el exceso de simplificar relaciones siempre en términos binarios reduciéndolas por supuesto cuando hay sistemas muchísimo más amplio que implican el encuentro o la intersección de muchos elementos y que generan un fenómeno bastante complejo como en los casos que vimos a la hora de hablar de la comunicación entre hombres y mujeres por ejemplo o las relaciones entre hombres y mujeres como se gestan las parejas también y relacionado con esto es generalizar diferencias en este caso de género sin hacer una evidencia sólida y tomar ejemplos inadecuados para luego extrapolarlos y volverlos parte de una totalidad y otro error es el de asociar causalidad simple a comportamientos complejos como si necesariamente un comportamiento complejo viniera de una sola causa y olvidando que en realidad muchas de estas cosas son multicausales y otro de los errores que vimos aquí es el de atribuir efectos directos a causas sin base científica en este caso al no tener una evidencia sólida lo primero que se nos ocurra pues se lo vamos a atribuir porque de esta manera pensamos que vamos a tener una mejor explicación que no tener ninguna y eso también es un error del cual tenemos que librar ahora bien no quiero dejar de no quiero enunciar este este problema sin comentar un poco cómo podemos solucionarlo cómo podemos evitar que estos errores epistemológicos en las investigaciones terminen pues obnubilando no solamente la conciencia de quien investiga sino también generando un proceso mental que evitemos encontrar la verdad frente a ese tema porque pensamos que ya lo hemos solucionado con esas declaraciones y de esta manera pues tener un enfoque verdaderamente crítico y hacer un proceso de investigación riguroso veamos algunos elementos que siempre se deben tener en cuenta a la hora de hacer una buena investigación y también de cuestionarla primero pues lo que ya creo que está claro aquí es la de cuestionar suposiciones a esas ideas previas que están allí debemos siempre cuestionarlas revisar la literatura es otro de los grandes elementos es decir que se ha escrito que se ha dicho al respecto en el mundo científico sobre ese tema para poder ahondar y saber de qué manera se ha pensado y cómo se ha desarrollado la experimentación necesaria para obtener resultados y bueno los datos necesarios utilizar fuentes confiables experimentar se puede hacer fácilmente pero para esto se necesita buscar en realidad gente que sepa desarrollar esos procesos y que correspondan a centros de investigación o a gente que en realidad tenga cómo demostrar aquello que está afirmando se deben aplicar métodos científicos sólidos hay muchos tipos del método científico no es sólo uno como generalmente se cree y en realidad hay que saber emplearlos de acuerdo a aquello que se está buscando a fin de abordar correctamente las preguntas de investigación y considerar la complejidad sería un quinto momento que hay que tener en cuenta para poder mejorar estos procesos puesto que hay una complejidad inherente a todos los fenómenos esa idea de que el mundo es simple no sólo es falsa sino que además termina llevando a concepciones negativas e incluso hay veces hasta peligrosas sobre la realidad hay que analizar también las limitaciones esto implica que hay que ser muy transparentes a la hora de reconocer aquellas cosas en las que no podemos investigar y no podemos deducir más allá de nuestras ideas y que por lo tanto también tenemos unos límites a la hora de qué es lo que queremos y pensamos otro elemento importante es por supuesto utilizar el pensamiento crítico ya que al fomentarlo podemos ir evaluando cada una de las etapas de investigación y podemos también constatar y contrastar constantemente las conclusiones a las que estamos llegando de tal manera que pues hagamos una interpretación adecuada de la evidencia que estamos nosotros sacando obteniendo o también revisando es importante también colaborar y recibir retroalimentación es decir compartir esas ideas y hallazgos con otras personas tanto colegas como gente de otras profesiones evitar lo que se llama el sesgo profesional pensar que solo desde mi profesión voy a resolver un tema y de esa manera podemos evitar muchos sesgos que están en nosotros que por falta de formación no sabemos identificar otro elemento importante es por supuesto mantener la mente abierta a fin de que las conclusiones que suelen pasar aquí tal vez no sean las que más nos agrade y estar a disposición de cambiarlas incluso si nos contradicen porque sabemos que tal vez con seguridad no tengamos la razón y otro elemento es la transparencia y la replicabilidad es otro elemento importante es decir documentarse cuidadosamente documentar los métodos que yo voy a emplear y los resultados para que otros puedan replicarlos en el momento de hacer otra investigación es decir ser lo más claro yo he encontrado gente que intenta probar cosas fantásticas interesantes que a mí particularmente me encantaría que se probaran pero tienen un proceder tan engañoso y tan falta de juicio que evidentemente es fácil de poner en duda todo eso que se está afirmando bueno estas mentiras por verdades es la lo que vengo aquí a cuestionar a que revisemos minuciosamente y por eso quiero volver a tomar esta sección del canal y espero que les guste aunque me haya demorado un poco al hacerlo muchas gracias y y y y y y y y